¿Qué pasa? Ustedes ya me conocen, soy Gregorio del Saire. Las tierras quedan más abajo de las nacientes y en invierno no baja agua. Dice que ese borracho que está ahí es tu papá. Voy a ir a buscar la vaca, mamá. Elorio. Quiero lo que me corresponde. ¿Usted se quiere quedar? ¿Quién es el hombre aquí? ¿Con quién hay que hablar, mierda? Por cierto, Armildo. Usted tiene un hijo que es bien bravo, ¿eh? Así es. Usted tiene el hijo que lo que está haciendo. ¡Tiena todo, que la calle, la calle, la calle, la calle, las de la calle, la calle, la calle, la calle. Lo que la calle es bien. Y yo no se había conocido, ¿por qué? No. No se había conocido. No se había conocido, no hay un hogar. No se había conocido, solo se había conocido. Gracias.